Este es un informe especial. Interpuso hace unos instantes requerimiento fiscal en contra de tres involucrados en la liberación a quien se le... en la liberación... voy a repetirlo. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida interpuso hace unos instantes requerimiento fiscal en contra de tres personas involucradas en la liberación de a quien la Agencia Técnica de Investigación Criminal, mediante la Operación Avalancha, identificó como el jefe a nivel nacional de la Mara Salvatrucha MS-13, Alexander Mendoza, alias Porqui. La acusación es contra Alexander Mendoza, alias Porqui, Franklin Eduardo Mairena Rodríguez, Carlos Alberto Cárdenas García, detenidos horas después del hecho, y Denis Francisco Sabillón Duvón, quien se encuentra hospitalizado. El hecho por el cual el Ministerio Público presenta este caso bajo un esquema de división de roles en la estructura criminal organizada, ocurrió el pasado jueves durante un ataque armado en los tribunales de la ciudad del Progreso Lloro, en el que perdieron la vida cuatro agentes del orden. A estos primeros acusados se les imputa los delitos de asesinato cualificado, asesinato cualificado en segundo grado de ejecución de tentativa, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, de fuego, de uso prohibido y comercial, tenencia ilegal de municiones, de uso prohibido y tenencia indocumentada, policial y también de evasión. Las víctimas mortales de este violento suceso son los subinspectores asignados a la Policía Preventiva del Progreso, Albert Fabián Lanza Gallegos y Gerling Osvaldo Ríos Herrera, los miembros de la Policía Militar del Orden Público, Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto y Wilmer Antonio Pozo Rodríguez. El requerimiento fiscal lo conocerá un juez con jurisdicción nacional y la relación de hechos establece que en fecha 7 de febrero del 2020 se presentó en contra de Alexander Mendoza, alias Porky, y Wilmer Danilo Cantillano, alias El Bebé, requerimiento fiscal por el delito de homicidio ante el juez de letra sancional del Progreso y señalado la audiencia de declaración diputado para la fecha de 13 de febrero en horas de la tarde. Según las diligencias realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, aproximadamente a las 2 de la tarde ingresaron al Juzgado de Letras ubicado en el barrio El Palermo del Progreso Lloro, un grupo de personas con armas de grueso calibre. Los individuos vestidos con uniforme policial aparentemente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de la Policía Militar del Orden Público para liberar a Alexander Mendoza, provocando el caos y dejando como resultado muerte a efectivos policiales muertos. El hecho. Los cuerpos policiales, militares y de inteligencia fueron alertados durante un operativo en la colonia Vendec. La Policía Nacional requirió a eso de las 5 de la tarde a Denis Francisco Zavillón, quien se encontraba herido por arma de fuego y quien aún se encuentra recibiendo asistencia médica en el Hospital Progreseño. En el lugar también fue requerido Carlos Alberto Cárdenas, quien se encontraba en el interior de un vehículo tipo microbus color azul con placas PBJ 5862 y al momento de practicarle la inspección, se le encontraron armas de fuego tipo pistola, chalecos, antibalas, con insignias de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La Policía Nacional requirió en el barrio El Barro a Franklin Eduardo Mairena, quien al observar la presencia de los efectivos del orden salió en veloz carrera de un vehículo tipo Van marca Chevrolet color blanco con placa HAP 6362. Al momento de la inspección se encontró en el mismo 17 armas de fuego tipo fusiles, 7 pistolas, un revólver, un lanzagranadas identificado como RPG 7B, antitanque e indumentaria policial, con las siglas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Policía Militar del Orden Público. Con todas las evidencias y pericias recopiladas por los cuerpos policiales, se entabló la acusación correspondiente contra los primeros vinculados en participar en la liberación del cabecilla a nivel nacional de la Mara Salvatrucha MS-13, Alexander Mendoza, alias Porky, contra quien se libró orden de captura.